Hey, wait, don't rewind the tape, the tape, the tape, rewind the tape A veces, el día se pone terco como una mula, imperios invaden, ni siquiera disimulan Cuando el oro negro es más oro que nunca, los pobres colapsan la M30 en plena hora punta Cuando mandas un mensaje que nadie recoge, y la botella se hunde en un par doidos sordos enorme Cuando un par de brazos dan calor y otros dan escalofríos, la coincidencia, men, se convierte en tu objetivo Escribo porque pienso y pienso porque vivo, si estás preso en mi imaginación, tú sabes lo que digo Quiero imponer mi razón sobre el instinto y dominar a la bestia, ser más puro que listo Quiero ver niños crecer sin rabietas ni envidia, porque no los eduque una sociedad de malicia Quiero amanecer en la mitad de una cama de 90, no por el confort, sino por lo que representa Y suelto un criminal al que adora la gente, lo pongo en el gobierno cuatro años, evidentemente Yo no creo en ello, ni en las hadas, ni en los santos, vi matar a padres por querer llegar más alto MCs, empiezad la mierda que os encanta, 1K de nuevo con el micro en tu garganta Y un freeze, pero nadie lo levanta, la NMD es la loba que a muchos amamanta Tengo el estilo, el flow más selecto, quiero mujeres con curvas, pero rapas rectos Sé que poco a poco me hago grande y crezco, pero no hago caso, men, no obedezco Si mezclas TNT con nuestro amor, se vuelve destructivo como si fuera un ciclón Me respetan por como soy, no por el miedo que doy Si fallo, culpa mía, vivo en armonía Parque Norte es mi conexión, en Tarimar el parque sigue siendo mi misión Hoy ya vi a niños suplicando pan, pero no fue en mi barrio, sino en Afganistán Yo rapeo cuanto creo oportuno, no lo llamo canto porque a veces es rebuzno Nunca voy deprisa, siempre voy despacio, me gusta tu sonrisa, el tiempo es mi palacio Nació un 10 de mayo del 85, poco importa eso a los dioses del Olimpo Vivo en el infierno porque soy violero Capetomen es el superhéroe nuevo, y vuelve el 1K con la mierda más barata Me río de tus emisido y premios de hojalata Hago música pacífica como Dalai Lama y no me vendo por pastillas como putas que la maman Aprendí de todo el que pude, y no corrí pero nunca me entretuve Ahora soy un sabio que de nada sabe, ahora hago un rap en el que no todo cabe y vale Mi música no es ofensiva, por lo tanto no la escuches a la defensiva Corridas de toros, teles en cubetos, bien, mal, punto de vista, cuestión de respeto Niñas de 10 años con conejos del pegoy, niños engordando por jugar a la Game Boy Policías mafiosos, jueces corruptos, empresarios del petróleo, hacen oleoductos Estafan a trabajadores, piden el indulto, y no van a la cárcel porque solo ha sido un hurto Me voy al centro, cortilandia y nuces de navidad Pongo la tele y nada, nuevo otro atentado en Bagdad La policía haciendo redadas de manteros, defendiendo los derechos de los que tienen dinero No es lo mismo robar con Mercedes y corbatas Que atracar un super pa' comer y salir por patas ¿Quién tiene más razón? ¿El que busca un buen caviar? ¿O el que va buscando drogas porque ya no va a cambiar? La vida es un sorteo, hey tú, una papeleta que se mueve por el mundo como una marioneta Hay rosas sin espinas y por ello doy gracias Sin embargo hay más espinas que farmacias Y no quiero un palacio como el del rey Y no quiero un monopolio como el de Bill Gates Quiero ser de hielo y fuego, de guerra y de paz Quiero ser el superhéroe que no tenga antifaz Eres como un arco iris en un paisaje triste Entras en casa y mi mirada te desviste A veces, cuando quieres ayudar a otros los lastimas Siento que me anochece cuando no te arrimas Hay cosas que no veo pero puedo entenderlas Otras sin embargo yo jamás podré creerlas No sé si es por ciencia, por cultura o por demencia Y no saberlo, esa es mi esencia No sé si es, no sé si es, no sé si es, no sé si es